De la moda internacional nos vamos hasta Buenos Aires para compartir uno de los desfiles de una de las importantes etiquetas argentinas de moda urbana y preta porte. Estamos hablando de Mirta Armesto presente en Look. Mirta Armesto presente 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 La moda de Mirta Armesto la podes encontrar en las principales boutiques de todo el país. Leonor Davichino es su representante en nuestra ciudad para ventas por mayo.